Sin vida quedó una mujer cuando la moto en la que viajaba fue embestida y arrastrada por una camioneta sobre la carretera Morelia-Páscuaro a la altura de la comunidad de la estancia, perteneciente al municipio de Morelia. El esposo de la Oroxisa resultó levemente lesionado, trascendió que él se identificó como Israel T, de 26 años de edad, mismo que fue canalizado por unos paramédicos hasta un hospital. En el labor reporteril se supo que la mujer respondía al nombre de Selvia, de 44 años de edad, quien sufrió traumatismo craneal con exposición encefálica. El vehículo que impactó a las víctimas y arrolló a la hora difunta es una de la marca Nissan Armada de color blanco, modelo 2005 con placa PSD 4659, el cual fue abandonado por su conductor. La moto de los afectados es una itálica FP-150 sin placas, la cual terminó incrustada en la parte delantera de la camioneta. El sitio fue acordonado por oficiales de la Policía Michoacán y de las respectivas averiguaciones se hicieron cargo los agentes de la Fiscalía General del Estado.